Buenas tardes, chicos. Esta es tu clase de inglés para el año 50 y hoy es el 13 de octubre de 2021. Entonces, este verbo muy importante en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, hay que manejarlo muy bien. Ya lo hemos trabajado anteriormente, entonces, por favor, les pido que pongan atención si no es el caso. Ahí tenemos unas frases, unas frases que vamos a ponerle a cada una de estas frases un pronombre personal con la contracción del verbo ser o estar. Y iniciamos con la primera. Y tenemos la primera que diría, yo soy un estudiante grande. Permítanme, ahí está. Entonces, con la contracción, ¿y cómo quedaría aquí la primera? Entonces, tenemos aquí, I am, I am a big student. Tú estás en casa jugando cartas. You're, you're at home playing cards. Ok. Vas a copiar estas frases y ponle aquí, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Eso es lo que vas a completar. ¿Sale? Bien. Entonces, tenemos aquí en la primera, I am a big student. You're at home playing cards. La siguiente sería, él está, no manejando su bicicleta, está conduciendo su bicicleta. La tercera, aquí en la cuarta sería, ella es pequeña e inteligente. Es tarde para ir al parque. Nosotros estamos jugando a fútbol, soccer. Nosotros, ustedes están en la escuela leyendo libros. Y ellos o ellas son americanos visitando México. Bien, ya sabes. Ponle pausa. Le pones pausa, ahí completas las frases, ahí, el verbo con la contracción. ¿De acuerdo? Una vez que hayas terminado, le pones en play para, para que veas la, la solución. Bien. Entonces, ya veamos, una, dos, tres. Ya teníamos la primera, I am a big student. You're at home playing cards. Él está conduciendo su bicicleta. He's riding, he's riding his bike. ¿Ok? Bien. La siguiente sería, ella es pequeña. She's small and smart. Ella es pequeña e inteligente. Es tarde para ir al parque. It's late to go to the park. La siguiente sería nosotros. We're, we're playing soccer. Aquí sería ustedes. Ustedes estarían en la escuela. You're, you're at school reading books. La última es they're. They're, they're Americans visiting Mexico. ¿Ya está? Bien. Bien. Esas mismas frases, jóvenes, las vas a poner a la forma negativa. ¿De acuerdo? Con la contracción. ¿Sí recuerdan cómo era la contracción? Bueno. Trata de investigar. Si no la sabes, trata de investigar y le hace la, la contracción. ¿Qué va a ser la contracción? El verbo con la negación. ¿De acuerdo? Ahorita no se las digo. Me parece que ya la habíamos visto, pero de cualquier manera, si no la sabes, investigarlo y luego la pones. Haces pausa, ya sabes, la misma dinámica. Pausa. Una vez que ya tengas, ya la ha realizado este trabajo, le pones play para continuar y vemos la, la, la solución aquí. La corrección. Bien. En la primera, vamos a poner la primera. Entonces, sería así. I am. Aquí no nos cabe. Vamos a ponerle aquí. Así. I am not. ¿Sí? I am. Aquí no hay. En la primera no hay contracción. ¿De acuerdo? A partir de la segunda hasta la última, sí va a haber contracción. Entonces, tenemos la contracción para la segunda. You aren't, you aren't at home playing cards. You aren't, aren't, no cabe. Vamos a, tenemos que borrarlo todo, que no va a caber. Entonces, you aren't, you aren't at home playing cards. Esa sería la forma negativa. ¿Se fijan? Ahí tenemos ya, este, la forma negativa en esto. Ahí, aquí en la primera no hay. Vamos a continuar con la segunda. Vamos a borrarle aquí esta contracción, el pronombre con el verbo. Se lo quitamos. Vamos a quitárselo a todos, porque ahorita vamos a hacer la contracción del verbo con la negación. Ahí dice ahí, vamos a ver. Ahí está. Luego tenemos, he isn't. Ahí tenemos el verbo con la negación, la contracción. ¿Sí? He isn't riding his bike. Ahí tenemos entonces, él no está conduciendo su bicicleta. Ella no es pequeña e inteligente. She isn't. Esa es la forma negativa. Ya la primera que fue, forma afirmativa. Y esta es, forma negativa. It isn't. No es tarde para ir al parque. It isn't late to go to the park. La siguiente, we. We aren't playing soccer. Nosotros no estamos jugando football soccer. Este aren't, se fijan, se va a repetir en ustedes y ellos. Y este isn't se repite en esas personas. ¿Se fijan? Vamos a completar nuestros vergos con la negación. Lo aren't. Ustedes no están, aquí nos faltó el apóstrofe. You aren't. Al school reading books. Ustedes no están en la escuela leyendo libros. Y ellos no son americanos visitando México. Ellos o ellas no son americanos visitando México. Bien. Vamos a analizar un poquito allí. Y si se fijan, le ponemos con rojo. Vamos a ponerlo con rojo para que chequen. En la primera no hay contracción del verbo con la negación. Pero a partir del segundo, de tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos, sí va a haber contracción. El verbo con la negación. Aquí lo tenemos. Fíjense bien, aquí lo tenemos. Ese es el verbo y esa es la negación. Se fijan que he, she e it va a ser el mismo. Este va a ser el mismo. Este, este va a ser el mismo. Y se fijan. Y se. Nosotros, ustedes y ellos, este va a ser el mismo. Se fijan. Es por ello que es importante poner, cuando especificamos, cuando hablamos de, deseamos expresar una idea con nosotros, ustedes y ellos, hay que poner esto, porque no podemos, en español sí hay diferencia, somos, son, ellos o ellas, ¿eh? Ahora, pero no en inglés. En inglés es importante poner el pronombre personal. Este se llama pronombre como personal. Esos son los pronombres personales. Enseguida viene el verbo y después la negación. Bien. Vamos a ver la cuestión del vocabulario. Yo no soy un estudiante grande. Ustedes, tú no estás en la casa jugando cartas. Él no está conduciendo su bicicleta. He is back. Es su de él. Ella no está, ella no es pequeña e inteligente. Smart, acuérdense, smartphone, smart TV e inteligente. Smart es pequeño, pequeño. Late, tarde para ir al parque. No es tarde para ir al parque. Nosotros no estamos jugando cartas, digo, jugando fútbol, soccer, soccer. Play, jugar, ¿eh? PlayStation, acuérdense. Y playing, la terminación in es ando, endo, jugando, corriendo, etc. Ustedes no están en la escuela leyendo, ando, endo, reading, books. Leyendo, read, reading es leer, leyendo libros. Ellos no son o ellas no son americanos visitando México. Bien. Enseguida van a hacer este ejercicio y el siguiente ejercicio va a ser, va a ser a la forma negativa y vas a, vas a escribirlo en español y después haces la traducción en, en inglés, a la forma negativa. Empezamos. Vamos a ver, entonces, yo no estoy en el parque. Bien, tú no eres buen estudiante. Él no es alto y bondadoso. Ella no es una niña bonita. Es tarde, es bonito. No es tarde, no es bonito. Nosotros no estamos en la casa viendo televisión y, bueno, ustedes no son muy limpios. Ellos no están en el estadio. ¿Sale? Bien. La dinámica, ya la saben. Poner, entonces. Pausa. Pausa. Haces el ejercicio. Le pones play para continuar. One, two, three. Are you ready? Ok. Vamos a ver la cuestión de la solución. Aquí tenemos la solución. Ya tenemos el ejercicio. Aquí tenemos nuestro ejercicio. Vamos a trabajar aquí. Aquí tenemos. ¿Cómo que lo vamos a poner? Esto. Esto lo vamos a poner aquí. ¿Sale? Bien sencillo. I'm not. I am not. Lo voy a poner con rojo para que vean lo que iban a poner ustedes. Bueno. I'm not. You. You aren't. You aren't. A good student. He isn't. He isn't. Tall and kind. She isn't. She isn't. Ella no es una niña bonita. She isn't a pretty. Ah. A pretty girl. It. Eso. Isn't. Acuérdense. Ese isn't para él, ella y eso. Isn't. No es. Like. It isn't nice. Ok. We are. We aren't. El aren't en los últimos. En los últimos tres de acá. Eh. Ese aren't se repite. You aren't. Ah. Este es para acá. Para este. ¿No? Ustedes no son muy limpios. Y ellos. They. They aren't. Ad. Estereum. Ellos o ellas no están en el estadio. Bien. Ahí tienen entonces. Esto lo borramos porque allí no va. Esto. Ah. Tenían que ponerlo allá. ¿Sale? Bien. Espero que se haya comprendido. Si no es el caso. Por favor les pido. Que. Nuevamente repitan. El video. Y traten de comprender. Las indicaciones que se te dan. No me queda más que desearles. Que tengan un bonito día. Una bonita semana. Have a nice day. Goodbye.